En el momento de siempre, es el momento de alabanza al final de la Eucaristía que hoy lo hacemos para compensar el Santísimo Sacrament y vamos a entrar a Dios en la gente, como se nos ha dicho hasta la capilla del Santísimo que nuestra alabanza a Dios Padre, a la vida de Jesucristo se haga hoy realidad en nuestro corazón con la alabanza a Jesús a Cristo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video